¿Y tú qué onda? ¿Se dio bien acá? ¿Me entiendes? Muy bien. Sí, ya sé, la burla que nos hace. No, 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 así pegado con él, ¿me entiendes? Digo, todo aquel que se burla de uno de nosotros cuando nos ve con esta onda, ¿no? Pues la verdad es porque no le alcanza la feria para comprar uno, ¿no? Porque según estadísticas, pues no queda más que de dos, ¿no? Los teléfonos no sirven, no somos muy habladores los mexicanos, ¿no? Porque es el lugar donde más se ha vendido este aparato, que la verdad es muy útil. Digo, en serio, yo me he logrado comunicar con mi madre después de 25 años que no me pelaba, ¿no? Me habla y me dice, hola, ¿cómo estás? Y le digo, bien, ¿y tú qué onda? Pues acá en Miami, ¿no? Y por cierto, pues yo me voy para allá, ¿no? Porque en serio, que este 15 de septiembre la estoy pasando, horrendo, ¿me entiendes? O sea, es un oso esto, ¿no? Digo, que va de una delegación, ¿no? Un festejo ahí con, ¿no? María dice, en cualquier delegación, ¿no? Es lo único que puedes ver, ¿no? Ah, pues allá estar en Las Vegas, ¿no? Con Mijares y con... O sea, que nos podamos festejar todos allá a la independencia, pero... Desde allá, porque nos estamos internacionalizando, ¿me entiendes? O sea, estamos expandiéndonos. Pero, pues, ustedes siguen acá con que... Pues, no, que vámonos al Zocalito y aventarse huevos con harina y confeti, ¿no? Digo, ¿qué va de tirar una copa de champán, traguito y la tiras? A aventarse en las botellas de tequila y ya viene... No, todo discalzón patriótico. Digo, en serio, no entiendo ese patriotismo, ¿me entiendes? Buena onda, se ven. Festejen bien este 15, porfas, ¿no? Si no pueden, solos, pues no arrastren a los demás, ¿me entiendes? En serio, en buena onda. No lleguen a sus niños a presenciar esos ridículos, en buena onda, ¿no? Mejor mándenlos con el PECAS, a Wall Street ni siquiera, ¿no? No, 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 si no.